A ver, creo que el transcurso del partido fue positivo para nosotros. Habíamos controlado todos los circuitos de juego de ellos. No habíamos puesto el marcador en ventaja. Creo que en el transcurso del partido en sí teníamos el partido controlado. No nos podemos quedar con solamente un error. Creo que fueron cuatro errores, si mal no conté rápido, cuatro errores desde la jugada previa al gol. Entonces, son cosas para corregir. Y a ver, hoy estamos todos con una sensación de bronca, de dolor, porque fue en el final del partido. Pero nos queda seguir trabajando y tratar de pensar en el próximo partido. Profesor, buenas noches. En vivo para la última palabra. En estos días se ha hablado de un supuesto interés del Boca Junior por ti como director técnico. ¿Ha habido algún acercamiento? Y en general, ¿tú cómo te sientes hoy actualmente con Chivas? No, 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 nada. Profesor, buenas noches. Omar Pérez Campos, de Zona Deportiva. Profesor, ya enfrentó a las, en el papel, cuatro plantillas más caras del fútbol mexicano. No fue superada por ninguna de su equipo. Pero como usted sabe, más allá del trámite del partido, no ganó ninguno de sus partidos. Perdió dos. ¿Cómo se enfrenta mentalmente de cara a la liguilla pensando que contra ellos podría jugar el título? Sabiendo que estamos más cerca si jugamos así de ganar o cómo se enfrenta? Primero tenemos que pensar en tratar de clasificar. Ese es el primer objetivo que tenemos que tener y a partir de eso veremos y hay trabajo por delante para hacer. Buenas noches, profesor. Acá Andrea García, del Informador. Se habla mucho de que a Chivas le cuesta competir las plantillas que están arriba de ustedes. ¿Competir o ganar? Competir y ganar. Competir, competimos. Bueno, no le han ganado. Pero de todos modos no le han podido ganar a Toluca, no le han ganado a América y demás. Entonces, ¿qué, desde su opinión, qué le faltaría a las Chivas o a su equipo para poder alcanzar o estar al tope y poder sacar el resultado? A ver, el resultado es una consecuencia del juego. Los equipos van a tener más chances de ganar cuando compiten y cuando juegan bien. Y creo que el equipo lo está haciendo muy bien. No me baso solamente en un resultado. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Jaime Gallardo, del Heraldo. Me gustaría, si ya tienes algún parte médico del caso de Armando González, si pudiera estar, si es que ya tienes este parte médico, para el clásico contra el Atlas el próximo sábado. No, todavía no lo tenemos. Pero no, a simple vista del primer inicio, no es ninguna lesión grave. Se le puso duro el músculo. Son chicos que tienen y viven muchas emociones. Y hay que entenderlos también los procesos que le generan. Y Armando es un chico que trabaja, trabaja mucho. Y muchas veces su cabeza trabaja más de lo que tiene que trabajar. Entonces, es lógico que en todo este transcurso de tantos partidos que has jugado de titular seguido, que le puedan ocurrir esta cosa. Pero creo que no sea nada grave. Esperemos, va. Mañana, el lunes, lo tendremos claro. ¿Qué tal, Fernando? De este lado. Víctor Barrio para El Occidental y Canal 13. En relación a lo de Armando, no sé si se te cruzó por la cabeza o tengas en mente ya jugadores como Tim Wilke, Diego Cervantes, en básicas, por alguna emergencia que se pueda suscitar. Esperemos que no sea necesario. Y otra, si me permites, el ambiente hoy en el estadio, la afición, previo a un clásico tapatío, que ya los viviste y sabes que divide la ciudad y prácticamente para muchos es el más importante de todo el torneo. Sí, sin duda, el público y la afición siempre acompaña y eso lo tenemos claro y sabemos de lo que significa jugar en casa. Creo que es muy lindo cada vez que nos toca jugar acá, de disfrutar el apoyo de la gente, de cómo viven cada partido. Y con respecto al seguimiento de jugadores, veremos durante la semana. Obviamente que tenemos el seguimiento de varios jugadores que tengan posibilidad de estar en el primer equipo, siempre y cuando tengan los procesos necesarios para poder estar. Así que veremos en la semana quién está a disposición y quién no. ¿Qué tal, Fernando? Por acá Jesús Bernal de ESPN. ¿Cómo levantas a un jugador como el Tala, que ha tenido un proceso muy rápido desde que está en tapatío, ahora ya en selección nacional? Entiendo lo que dices, no es una consecuencia de errores la que se da en esa anotación, pero al final el último le toca a él, ¿no? ¿Cómo vas a buscarnos el levantarlo, hablar con él para que siga manteniendo el nivel que ha mostrado? Porque creo que se ve equivocado solo una vez. Yo creo que el fútbol está hecho de errores. Todos los futbolistas tienen errores en determinadas circunstancias. A veces cuestan gol, a veces no. Pero también no tenemos que olvidar a Tala de que lo que mismo dijiste vos, que de su nivel llegó a la selección nacional. Y eso no es para cualquiera. Entonces, no hay que decirle mucho, sino que siga trabajando y que sus compañeros, su cuerpo técnico y el club confíen muchísimo en él. Profe, de este lado, Oliver Figueroa para TUDN Radio. ¿Te consideras favorito como equipo en tu conjunto para el próximo partido ante el Atlas, que viene con tres derrotas consecutivas? Hoy pierde por goleada 4-1 ante Toluca. ¿Y qué mensaje mandar al interior, sabiéndose favoritos o no? No, a ver, creo que los clásicos no tienen ese lado de favorito. Son clásicos y los clásicos muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo. Sabemos la importancia que tienen para la afición, la importancia que tienen para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa. Entonces, tenemos el compromiso, sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local. Última pregunta al frente. Aquí Fernando. Fernando, César Fuentes, Posta Deportes. Ante la posible baja de Javier Hernández y de Armando González para el clásico contra el Atlas, ¿es importante que Marín se haya reencontrado con el gol después de tanto tiempo que tenés sin marcar? Sí, a ver, yo vuelvo a decirlo y lo digo siempre. Yo confío muchísimo en todos los futbolistas que están. Obviamente que para los delanteros es importante marcar, tener las situaciones de gol. Hoy tuvo la posibilidad y fue gol, así que trabajaremos para que esté en el máximo nivel. Y si le toca jugar el próximo partido, tratar de que siga convirtiendo.